No, 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 no Tago, vos tago, y ahora es la longa voyage Dumb la malvar mega burro Ya en portar vento ni sugerás Ni estos tranz la fondo Ya en portar vento ni sugerás Tranz la fondo La sumo es la frijera Tranz la fondo La bolleto es la neve Tranz la fondo La tarparo es la frijera Tranz la fondo Y cada día estoy contando Ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.